Música Hace 50 años se dedicaba a la apicultura, luego dejó esta actividad y ahora la retoma con sus hijos a partir del impulso que se le da a esta actividad en misión. Música Ya no quería yo trabajar más con la apicultura, pero mi hijo estaba estudiando agronomía y bueno, dijo, bueno papi vamos a hacer de vuelta y entonces hicimos los tres, junto con mi esposa, hicimos el curso. Y bueno, ahí empezamos a reactivar todo otra vez. Ahora con estos créditos es una buena oportunidad, por lo menos de baja tasa, que se puede un poquito ampliar, no sé yo, que sea un poco más fácil para conseguir los materiales. Música 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 El director de investigaciones del Ministerio del Agro y la Producción se refirió al programa Apícola que está en marcha en nuestra provincia. Forma parte de un plan de trabajo que se inició con entregas de créditos para productores de la cooperativa que están en el Soberio, cooperativa Apícola de los Silvestres del Soberio. Ahora continuamos con los productores de la Asociación Apícola de Pozo Azul, más los productores de la comunidad. En los casos como en el del Soberio tratamos de fortalecer otras etapas del procesamiento como son las salas de extracción de miel, que ellos ya cuentan con salas construidas que desde el Ministerio vamos a asistirlos para tratar de finalizarlas y para completar todos los filtros y los procesos necesarios para las buenas prácticas apícolas y de manufactura y el procesamiento adecuado de este alimento de la miel. Como así también lo que buscamos es promover el recupero del principal insumo de la actividad apícola que es la acera para poder proveerse cada grupo apícola de su propia acera estampada. Gracias por ver el video. El director nacional de pesca artesanal Antonio Bertola y él justamente recorrió las chacras misioneras y destacó el trabajo que se hace en nuestra provincia. Bueno, la impresión la verdad que es muy buena. Me quedo muy, digamos, sorprendido por el desarrollo que tuvo la acuicultura, sobre todo la acuicultura familiar, la acuicultura de los pequeños, la cantidad de estanques. Me gustó mucho la experiencia de llevar viva la producción a esa sala el 25 de mayo y me parece que es una experiencia más que interesante a replicar. Y después, bueno, es una actividad que no tiene techo, que tiene todo por crecer y por desarrollarse. Me parece que hay que empujar un poco más la comercialización, digamos, insisto con esa experiencia. En cada municipio debería haber una unidad, una sala de faena para que el productor pueda llevar su pescado vivo y ser comercializado en puntos de cercanía. Eso aumentaría muchísimo más el volumen de pescado, que llegue una proteína de calidad, que llega a la mesa de los misioneros, en este caso, desde el productor cercano. Y está toda la infraestructura, el resto de la infraestructura está, y lo más fuerte me parece que, o el nudo que hay que desatar entre todos, digamos, y de ahí tiene que estar puesta la energía desde Nación, desde la provincia, desde cada uno de los municipios, es desarrollar el problema de la comercialización. Encontrarle esa vuelta para que a todos les rinda, para que el productor tenga un mango más en el bolsillo y lo gaste en su pueblo. Por eso la producción y el abastecimiento local son muy importantes y el modelo que por lo menos estuvimos viendo, me parece que es un modelo, por lo menos yo me he quedado encantado y me parece que ese es el camino. La piscicultura y su desarrollo. Hablamos con un productor que tiene un estanque modelo, Rolando Frank. Nos contaba lo siguiente. Siempre en forma de hobby, haciendo en forma extensiva, por ahí sin aplicar tecnología, porque por ahí no teníamos mucho acceso a la tecnología. Y hoy, bueno, hoy, gracias a los técnicos que nos vienen acompañando, con asistencia tanto del municipio como principalmente también del Ministerio del Agro, a través de la asistencia técnica y distintas formas de financiamiento, pues estamos creciendo en la actividad. Es lo que nos apasiona, nos gusta y vemos que dan muy buenos resultados. La producción que tenemos acá, todo se vende acá. La idea es ir, tratar de abastecer el mercado agregando valor cada vez más para... Tenemos un mercado de peces eviscerados, pero queremos llegar a otros tipos de corte, lomo, costilla, pez de espinado. Y después, por supuesto, si el volumen nos permite, saldremos a otro mercado, que hay una demanda insatisfecha muy grande, un potencial de desarrollo, necesitamos juntarnos los productores para hacer volumen de producción y dar valor agregado y aportar los ciclos de producción y, bueno, como nos piden, vamos a industrializar la ruralidad. ¡Gracias!